¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-descendido Obtura, pre-descendido Obtura, pre-descendido En este caso se trata de Natalie Díaz Vamos a ver un poquito más de Natalie Díaz Y enseguida les cuento de su vida Adelante Natalie Díaz ¿No? Sí Esta es Natalie Díaz, ella es dominicana Sus hobbies son el tenis y bailar Tiene 29 años y dos meses Los planes futuros deben ser famosas Quiere ser famosa La música favorita es el merengue La escuela la lleva aquí en Miami La Puerto Rican Power está toda asustada Porque la verdad que Natalie Díaz se ve muy bien Su altura son de 5 pies 5 pulgadas El peso son 115 libras El tallo de ella es un 3 o un 4 Sus ojos son marrón El pelo es marrón Y el estilo de pelo también es marrón La experiencia, ella ha hecho un programa de televisión Latino que se llama Sábado Gigante No lo conozco muy bien pero debe de ser conocido Experiencia en la televisión por supuesto Ella, sus actitudes especiales en el modelaje Es amistosa y ha hecho también teatro ¿Quién considera la persona más sexy del mundo? Le vamos a preguntar más adelante A nuestra queridísima Natalie Díaz Que está muy bien Y está por aquí Adelante Natalie Natalie Díaz Oye que se caen los timbales Suenamos otra vez los timbales Ahí va ¡Eh Natalie Díaz! ¡Aplauso para ella! Oye A nadie le habían sonado los timbales tanto como a ti Honestamente Ha sido No, no Eso es una demostración de cariño De los hermanos puertorriqueños a los hermanos dominicanos Son muy queridos ¡Qué bueno! Mira ¿Tú sabes este Cómo está este programa? Perdón Dime qué bueno No importa Qué bueno está este programa Está bueno, ¿no? Ella es una mujer de muchas palabras Natalie Dime una cosa ¿Quién es la persona más sexy del mundo? Yo ¡Ay! ¡Ay! Además de todo es modesta Eso es lindo Sí, yo Dime una cosa ¿Y por qué tú? ¿Qué te hace la persona más sexy? Bueno, yo me doy cuenta de los atributos normales ¿Verdad? Pero dímelo tú En tu mente ¿Qué te consideras la persona más sexy? Bueno, porque todo lo que yo pienso Todo lo que yo hago es sexy ¿Ah sí? Como camino Como como Sí, cocina como camina ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es que dicen en Puerto Rico? Arroz, ¿no? ¡Arroz! ¡Ay! ¿Verdad que sí? En la República, ¿cómo dicen? ¡Pescado! Arrolla bichuela Arrolla bichuela Vamos a ver una cosita ¿Por qué no me haces el favor? Te quitas la batita Porque en el bombón encendido Esta es una de las partes cruciales Sí, pero yo quiero que tú me ayudes Yo te tengo que ayudar Pues entonces aguanta aquí Yo te ayudo con todo gusto Ayúdame En este momento Tengo más personas envidiándome en Miami Que en ninguna otra parte de la moto ¿Dónde está el nudo? Bien Búscalo por ahí Búscalo por ahí La batita, la banqueta Natalí Hazme un modelaje por aquí Para que vean Los atributos de la... ¿Qué obras teatrales...? Modela conmigo Ok, vamos a modelar Sexy, pero enséñame ¿Cómo se hace sexy? Así, así Despacito Así, así Pero no me tumbes No te tumbo No te tumbo Porque las caderas bombolianches Me pueden tumbar a mí De todas formas Dime una cosa ¿Qué obras de teatro has hecho? Ahora estoy practicando Para una que va a salir En mayo 11 Ok Que se llama Cualquiera que suba Que libera Cuba Cualquiera que suba Que libera Cuba ¿Esa es la obra que tú estás haciendo? Sí Yo la última obra que hice aquí en Miami Se llamaba La obra de Caridad Ok, fantástico Inmediatamente te voy a preguntar Una cosa, Natalie Porque verdaderamente Si continuamos así Voy a tener dificultades Caminando más adelante en el programa Así que Vamos a preguntarte ¿A quién le tienes que dar gracias En este maravilloso día Por haber llegado A los escenarios de Oscuras Pero encendidos? Bueno, gracias a Barón De Aparre ¿Y dónde está Barón? Que está en el 7365 Southwest De la 8 calle Miami Con el teléfono 262-5255 5255 Un aplauso Para nuestro bombón Encendido Se supone que yo pase Donde Elisa Pero yo me voy a quedar aquí Toda la noche Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos En todas las redes sociales Y mira en la descripción Y mira en la descripción